El Sayon de 1997 es el más significativo para mí porque le dimos una corona a la República Dominicana por primera vez. Aunque yo digo que Don Juan, yo creo que tiene tres o cuatro que no le dieron. Y el caso de Don Zimmer es el único caso que a mí no me hubiese gustado ver en mi carrera. Y ese caso lo traigo a relucir por primera y última vez. Porque Don Zimmer fue una persona de béisbol. Si él hubiese en algún momento sabido qué tanto nosotros los dos amábamos el béisbol, a lo mejor fuéramos los mejores amigos. Fue una carrera exitosa. En realidad no pensé que tanto éxito mientras competía. Porque la competencia no te deja ver lo que tú vas haciendo. Tú agarras un juego, lo pasaste, lo pones detrás y mira el que está enfrente. Y yo he tratado de enseñarles eso a los muchachos porque la temporada es muy larga. Seis meses a nueve meses que a veces participamos a ocho meses y medio. Es casi un parto. Es casi un parto pasar una temporada entera con la post-temporada para un pelotero. Y así me invito, duele también a veces. Las temporadas no son fáciles. Y son bien difíciles. Pero yo en realidad de sentarme a ajustar y a ver números, ni siquiera lo quise hacer yo mismo. Y yo le dejé eso a todos ustedes, los que llevaban, como dijo mi amigo aquí, la trayectoria en un día a día. Han jugado olímpicos, se han fogeado mundialmente. Esos peloteros tienen un valor añadido por la experiencia que tienen. Los muchachitos que nosotros firmamos de aquí de 16, lamentablemente, no han jugado aquí en los olímpicos. No han ido a ningún lado. A veces con los bucones. A veces no están bien apropiadamente preparados. No tienen la madurez que tienen esos cubanos. Con Marichal, jugado, aunque no es nada, es bastante complicada para las minorías en los Estados Unidos. Con el tema del racismo. En el mismo tiempo, 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 en el mismo tiempo. Por ejemplo, tú te cuidas un poquito más. Tú dices, no, por todo el medio no, yo me voy para aquella esquina o algo. Y me levanto. Y pasan como así, desapercibidos. Unos 13 ponches para la triple corona del picheo, unos 100 ponches más que le quedaban más cerca. Muchas gracias a Pedro Martínez por estar con nosotros.